La opinión de muy fuerte y muy buena. Se sigue creyendo en los mexicanos, se sigue creyendo que en México se pueden hacer negocios y eso es algo positivo que quiero compartir con ustedes. Las empresas americanas siguen confiando que en México a pesar de una elección y a pesar de las situaciones que estamos viviendo es un país seguro, es un país estable, pero sobre todo y en lo que me quiero enfocar es en el talento mexicano. Todas las empresas hablan del talento mexicano, de las personas, de los ingenieros, de los financieros, de los técnicos que trabajan en las plantas y que están capacitados aquí. Hay una gran credibilidad por los valores que se tienen en la tierra mexicana, en la tierra de Jalisco. Hay un gran valor por esta gente que a veces nosotros no alcanzamos a ver, pero es interesante que en una semana que estuve fuera visitando a más de 15 empresas, siempre se hable bien de los mexicanos, se hable bien de la gente de Jalisco y se hable del talento. Creo que ya es tiempo que también nosotros nos demos cuenta de los grandes valores que tenemos en el talento humano mexicano.